¿Todo bien? Si, no, bien, guay, perfecto, muy bien ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Y estamos ante el top 3 mejores armas de Call of Duty Mobile, ¿ok? Vale, tengo que decir que no es un top 5 mejores armas, como he dicho antes, top 3 mejores armas Es decir, que ya empezamos hablando del podio Y hablo de diferentes cositas de las armas, algunas cosas técnicas, otras que no Pero bueno, es sobre, es mi opinión sobre las top 3 mejores armas de Mobile ¿Qué quiere decir que dentro de un mes salga una arma nueva y sea top 1? Pues sí No te digo que no, pero desde mi punto de vista, de lo que yo he jugado, son las mejores armas O sea que nada chavales, dentro vídeo En el top número 3 nos encontramos la AK-47 Que pertenece a la categoría de fusiles de asalto Con una cadencia bastante similar a la AK-47 de Black Ops 1 O por lo menos, para mí me parece bastante similar Con un cargador de 30 balas y un total de 120 Con una recarga de 2,2 segundos Al ser un fusil de asalto, en distancias, pues, muy cercanas Nos puede fallar un poquito Es decir, que, bueno, uno pa' uno nos viene un enemigo y nos revienta un poquete Y podemos ponerle un accesorio que es cargadores ampliados Podemos tener hasta 38 balas y un total de 152 balas La AK-47 de Clouty Mobile tiene un retroceso un tanto peculiar Pero si somos buenos con los dedos o con el tecle de ratón Ya sabéis que hay un emulador que emula el Clouty Mobile en el PC Si aún no lo sabéis, lo tenéis ahora mismo por pantalla Se puede controlar muy bien Ya que en distancias medias, la verdad es que explota muchísimo esta arma En el top número 2 tenemos la PDW que pertenece a la categoría de subfusiles Me parece idéntica a la PDW de Black Ops 2, vamos Que es que tanto diseño como cadencia como retroceso me parecen exactamente iguales Y os lo digo yo que a día de hoy sigo jugando y sigo subiendo a mi canal Call of Duty Black Ops 2 Tengo un cargador de 50 balas con un total de 200 balas Es decir, que tenemos para un millón y medio de enemigos muertos ¿Me entendéis? Y si le ponemos un cargador ampliado tenemos 58 y 232 balas en total Tiene una recarga de 2,6 segundos ¿Ok? Esta arma para mi es una de mis armas favoritas en este juego Simplemente porque tanto en distancias medias y cortas Hace unos buenos, pero que muy buenos destrozos Y en el top número 1 tenemos la M4 MLG Que pertenece a la categoría de ligeras Tiene un cargador de 75 balas y un total de 225 balas Y con un cargador ampliado de hasta 95 y un total de 305 Es muchísimas balas, ¿para qué nos va a dañar? Su recarga es de 4 segundos Es lo que peca un poquito a esta arma, pero bueno, va bastante bien Su recarga en realidad, para ser una ligera, recarga bastante rápido ¿Y por qué la pongo en el top 1? Vale, a ver, tenemos en cuenta que es una ligera Nos reemos más lento que cualquier otra arma Pero esta arma tiene un poder de reventar a la gente excesivamente excesivo Me recuerda muchísimo a la Amelie Heavy del Call of Duty Advanced Warfare No sé si os acordáis de ella, pero que mataba de 3 balas a cualquier distancia Con o sin silenciador Era un cheto esa arma Pues esta arma me recuerda bastante a ella Y por eso la pongo en el top 1 Porque también tiene un poderillo de matar Tanto de cerca como de lejos Y medias distancias que es brutal Ah, eso sí, su retroceso Bueno Bueno, es un tanto también peculiar Pero se puede controlar bastante, ¿vale? Para ser una ligera Tiene algunos botes Si vas de pum, 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 poquito a poquito Matas de lujo también Y la arma sinceramente la coloco en el top 1 Porque me parece un cheto de armas Si os lo digo ¡Suscríbete al canal!